Alcatraz, amor de Magdalena, mujer de Nicolás Quería que yo comiera tamaño de Alcatraz Colás, colás, colás y Nicolás Como mujer que te quiere y el papá lo que me das ¿Pueden hablar con mi gente, por favor? No me tardo y gracias a los que están siguiendo el canal Hola, soy yo de nuevo ¿Qué les parece que les hacemos una predicción? ¿Cuánto creen que le va a durar este nuevo color a Molly? Predicción número uno, una semana Predicción número dos, un mes Predicción número tres, un mínimo de seis meses Y predicción número cuatro, dos días ¡Viva, ya tengo skin! ¡Ya tengo skin! ¡Bravo! ¡Sí! Este es el inicio de un nuevo inicio Es el inicio de un nuevo inicio ¿Y cómo me lo pongo? Dicen dos semanas Pues miren, yo vi el color que se quiere hacer Molly La prueba que se hizo Y honestamente A mí se me hizo muy bonito Y yo siento que O sea, Molly por ejemplo El morado se le ve muy bien Pero se siente como muy ruda Molly quiere ser muy soft kawaii Entonces ese color que se va a hacer Sí es más soft kawaii Así que yo siento que le va a gustar Y por fin Tendrá un color que se dejará un mínimo de seis meses Yo pienso que este es el color definitivo La verdad Hola Camila Hola Oscar, bienvenido Yo siento que ya este es el color definitivo Que la Molly se va a dejar No se va a quedar calva por tanto tinte No, porque se lo está haciendo en un lugar Donde sí le cuidan el cabello Y aparte la gente no entiende Que el cabello por debajo Ya lo tengo de ese color Lo que me pongo arriba son tintes fantasía Hagan de cuenta amigos Que para poderte pintar el cabello Y ponerte esos colores Existe un procedimiento llamado decoloración Que quiere decir Que le quitan el color a tu cabello Y lo dejan hace cuenta como un lienzo en blanco Entonces encima de ese lienzo Tú te pones los colores Entonces Molly se puede poner el rosa Y luego se lo quitan Y encima de esa decoloración Le ponen el azul Y bla, 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 bla Sí, para que Molly se lo maltrate demasiado Tendría que decir Quiero que me lo decoloren todavía más Y ahí ya está Pero se supone que a donde va Se lo decoloran hasta donde su cabello aguanta Y ya es todo O sea, tres segundos Ajá, exacto A mí la primera vez que me decoloraron el cabello Cuando fui rubia O sea, se les olvidó que mi cabello era clarito No mames, amigos Me lo dejaron blanco, mamón Blanco Yo parecía Jack Frost No mames Nunca en mi vida me lo volví a decolorar Nunca, nunca, nunca ¿Y ya te crees? Pues sí Este rojo yo me lo pongo encima de mi cabello Ya nada más creo que de lo que me solía decolorar Me quedan como que las puras puntas Ya todo lo de arriba Todo lo que me ha crecido Ya es Pinta encima de mi cabello O sea, no viene Sí me lo maltrataron mucho Se me hicieron las puntas bien feas Que no me licionen un lugar como se lo hacen a Molly De que le ponen tratamiento y así Pues mi cabello Porque yo lo pagué No importa de que asiática sea Yo lo pagué Hola Brian Brian va Brian va Muchas gracias Chavas recuerden Una que mientras distraen Vámonos al sótano Y me ayudan a hacer la invocación ¿Vale? Pues yo no sé distraer Así que voy al sótano Pues yo intentaré hacer lo mejor que pueda Yo les quiero preguntar algo ¿Qué preferirían? Salir con alguien Que Las trate increíble Salir con nadie Cállate No quiero salir con nadie Que las trate increíble Pero en el delicioso Dura un segundo Y así No te complace en lo absoluto O uno que te trate así X Aburrido Pero cuando Cuando te va a hacer el amor Te deja vaya viendo así Las estrellas Ninguna de las anteriores Y lo trato de la verga Y me consigo un novio decente Entonces dejo de hacer el motor Y me voy con No, 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 no Ya reparen Yo creo que O, o, sí El sótano está en medio, ¿eh? Del mapa Amiga, es que tienes Ajá, es que, amiga Sí tienes que hacer la invocación Para que reparemos más rápido Sí, 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 sí Por si alguien quiere ayudarme El sótano está en medio Ya estoy bajando Digo, Nezumi, ¿ve el sótano? No, Nezumi le pegó Que no vaya al sótano Voy a comenzar ahora, ¿eh? A ver, yo voy al sótano Estoy en posición Ligera como pluma Tiene como tabla Ligera como pluma Tiene como tabla Juego del orto No vuelven el dinero de mi skin Está en medio Amiga, la skin no te hace Necesito otra hermana Bruja No, la skin Las skins si te dan manos Te pido que por favor No me vuelvas a poner hombres en mi vida Te pido que me llenes de sabiduría Por favor Te pido por favor Que me ayudes a tener un hombre Ya casi terminamos Yo no te pido un hombre Ni un pito Yo solo te pido Que me des prosperidad Y un viaje a Japón Por favor Yo te pido los dos ¿Por qué no los dos? Te pido que ayudes a mi hermana Nezumi Ella piensa que con una skin Va a jugar mejor Shoko, te pido por favor Que vayas por Nezumi Que está colgada Ay, mira Si lo cumplió Me estoy escuchando A los espíritus ya Me salió una raquítica Sin culo Se parece a Paty Ay, ahí viene Raquítica Ya quisiera ver Este culo Es caso Me están hablando Las voces Dios Ay, ¿por qué no se cayó la pez? ¡Eres tú, Pennywise! Ay, le tiré la pez en la cabeza ¡Pennywise! ¡Eres tú! ¡Ayúdanos! ¡Se termina! ¡Lustocru! ¡No, grita, Molly! ¡Una, dos, tres! ¡Lustocru! ¡Pendeja, no grita! ¡Pendeja, no grita! Pues grita, Lustocru ¡Pues ya todos los motores Dicen que están al 10%! Amiga, pero este no está avanzado No las veo ¡Ah, ya vi! ¡Ya vi! ¡Necesitan 10% menos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tanta mamada para eso! Amiga, pues ya los motores Son 10% menos O sea, más rápidos Oye, alguien A ver, voy por Choco Ustedes reparen Yo voy por Choco Molly, llévate Amigos, tratamos de invocar Al Nahual para el Mario Party Pero no funcionó No funcionó Me tiró el que tiene escoliosis ¡Puta madre! ¿Qué es eso? Amigos, estoy viendo la serie de Paul Y voy en una parte En la que se inyectan polímero Y me pone muy triste ¡Ay! No pasa nada Valió la pena Porque avanzamos todos los motores Que le dieron ganas a Paty De ponerse polimerito No, me dio tristeza Porque se veían muy, muy lindas Y literal por comentarios Lo raro que vimos es que Primero van a un consultorio Donde les cobran caro Pero les inyectan silicón Supone que es seguro Yo nunca he escuchado Que alguien se inyecte silicón Y luego ya van a un lugar Más barato y rascuache Y ahí se inyectan polímero Pero eso se puede inyectar De silicón a alguien ¿Sabe? No sé, pero hay una Que está reparando Que es la que está más cerca Yo ya estoy Ya voy a acabar A ver, yo me estoy acercando a Molly Tú repara Ah, ya vi Ya acabé Va, va, va Pero vas tú, me voy yo No, ve tú, ve tú Yo me voy a hacer el motor de en medio Ay, ya agarro a Shoko otra vez Ven Molly, aquí hay un Shoko Y lo hacemos entre las dos Está aquí hacia... Esta de Paty va a tener que ir por Shoko Está chulo Sí, yo voy por Shoko No, no me voy No mames Tiene estroiporosis, amiga ¡Se te le transportó! Estoy viendo Bebé Reno Es muy buena serie, amigos La recomiendo ¡Está conmigo, Bebé Reno! El silicón es un polímero, según yo, dicen Es una mamada esta cosa No, pero nunca se inyectan Ay, amigos, desconozco que es polímero, perdón ¿Cómo le hago para matar al tío? Distraer Disipar Dispersar, disipar No mames, ¿por qué? Es que está bien rota esa cochinita No me va a dejar, ¿eh? Yo ya ahorita te descuelgo No, pero es que así me va a traer No, amigo, no se trata de ningún reno la serie La serie se trata de un hombre Que trabaja en un bar Y le regala una taza de té a una mujer Por ser buen pedo Y a partir de ese momento Era una Coca-Cola No era un té Era un té La Coca-Cola ya se la empezaba a dar después Pero lo primero que le regala Es un té Y pues él se la da en buen pedo Y la morra a partir de ahí lo empieza a acosar Y está basada en hechos reales Puta madre Bueno Es que este tipo está tuneleando Y el golpe decisivo me lo quité por el pendejo Que me dijo que llevara una cosa de distorsión No me puedes curar, ven No puedo ¿Por qué no puedes? Prepárense porque ten, estoy maldita Aléjate, no vamos junto con gente maldita ¿Y el Mario Party? ¿Dónde está? Ay, yo ni me... Miren, es más Chingan a su madre todos Vámonos a LOL No Me engañó el hijo de puta Pensé que era un... Distraer Amiga, me están mementeando ¿Cómo te va a desmantear, amiga? Sí Amiga, sí, mira, ve ¿Ve? Pero si no te había colgado ni una vez Amiga, qué sucio Ah, tiene el maleficio Es que estaba llorando un tótem No, qué hijo de puta Amiga, ¿sabes qué es lo que me aplicó? Se quedó quieto como si fuera un clon Y yo iba a ir a disiparlo Y me pegó No, qué hijo de puta es, se mamó Tiene demoradora, ¿eh? ¿Está dejando un clon? ¿O es el de verdad? Amiga, camina como pendejo No, mames ¿Eso es de verdad? Amiga, ¿lo que te digo? No, mames ¿Y Virga? Choco, te toques por ella Dice Choco, a mí mismo Choco ya está bien Y eso Bueno, eh Ya no voy a llevar la habilidad esa de... De la... ¿Cómo se llama? Esa puta madre La... ¿Ustedes saben a qué me refiero? Sí, el... Dicen No hay vocación El polímero Son compuestos químicos Que a la larga se infiltran en tus tejidos Y pueden llegar a deformar Sin necrosar las zonas de donde se colocaron ¿Y el silicón? Es para pegar cosas Amigo, algo que me da mucho coraje De la serie esta de Bebé Reno Es que cuando el chico De alguna manera Le dice a sus amigos... Amiga, deja de reparar ¡Búscala escotilla! ¿Por qué? Amigo, si sí... Nezumi, ¿por qué no morieron? ¡Ya se murieron! ¡Corre, corre! La escotilla es como una alcantarilla ¡Búscala! Ah, por cierto Creo que no le hemos explicado a Nezumi Cuando corres Dejas marcas que solo ve el killer Pero se borran, ¿no? Por eso Pero después de varios segundos ¡Corre, busca la escotilla! ¡Pero corre, el silicón está agachado! Amiga, no te quiere ¿Quieres derrar la escotilla? No te quiere a ti ¡Escotilla! ¡Escotilla! Venga, te la cerro, amiga ¿Qué? ¿Y qué hago? Eh, intentar abrir la puerta Dicen... Un ejemplo de polímeros Son los que tenía Alejandra Guzmán En las pompis Y casi la matan De una infección que le dio Ah, sí me acuerdo de eso Y dicen que los polímeros Son sustancias derivadas De la silicona Él piensa que está En la otra entrada Yo estuve a punto De inyectarme polímeros No sé ¿O sí? Sí, yo me quería inyectar polímeros ¿Por qué? Pero... Porque pues nunca Me van a crecer tanto Las piernas y las nalgas Y las caderas Pero ponte implantes No hagas esa mamada No lo va a hacer ya, obviamente No lo voy a hacer, no No me vio Sí, me vio Polímeros No, no tiene polímeros No, mira Me quiere dejar Amiga, hazle un guauis Hazle un guauis, mira Te amo Te quiero Te valoro Te aprecio No me lastimes La cosa Amiga, ya abre la puerta Porque se te va a acabar El diámono es un mío Abre la puerta Claro Ay, gracias Gracias Ay, pero, pero, corre Ve, el diámono es la flecha No puedo hacer malagradecia Me vale, me vale Abre, le doy las gracias ¿Cómo, cómo le digo gracias? Dios mío Solo agáchate Déjale el botiquín Dejale el botiquín con R Como, con R No, pero abre la puerta primero Dios Es que tengo privy, privilège No, que la skin no servía, Paty Cállate, te está dejando ir Ya, ahora sí, no te pierdas Te quiero Te quiero, la cosa Te quiero Te quiero Ay, Dios Sí, pretty privilège Te fue sube, bravo Bravo, pretty privilège El pretty privilège le ayudó Tener skin A mí no me dejó Porque no traigo skin Yo me veía muy tapada Por eso no le gustó Me lleva a la verga Sí, existe Porque no tengo pretty privilège ¿Cuánto es el skin? Es que la cosa Y yo tenemos algo Que solo él y yo Podemos entender Es pay to win Voy a volver a llevar A Yunjin Lee Porque es la que me da Mucha suerte Yunjin Lee Obvio Dicen Neurodivergencia La neurodivergencia Le ayudó Tal cual Oigan, me voy en falda De leopardo Así Para verme más Perrita entubada Para que se me marque El ejercicio ¿Qué? Lleva a Nia Es lo mismo Igual Vale, verga Voy a ir en falda De tubo ¿Cómo se llamaba El killer Dorita? El sujeto O está algo así No sé Ah, la cosa La cosa Sí Gracias DarkSpect Dice Bajador Resiliencia Extraoficial Y DS A ver A ver Vamos a usar Eso que dicen Bajador Golpe decisivo Bajador ¿Cuál otro me decían? Ah, no Dicen que se llama Lo desconocido Eso no me la sabía Así es cierto Es lo desconocido No la cosa Guau Ya me dieron A la hada sangrienta Y resiliencia ¿No? Esperen Les voy a enseñar Ah, puta madre Me lleve la verga Lo desconocido Ay, pero es que no tengo ese outfit Bueno, sigo yendo de inspectora Lo desconocido Está más resiliente Obvio Resilent Ponte algo para correr ¿Para eso es el El fajador? Molialdo está jugando Fallout Oigan, pues Es que ¿Qué culpa tenemos? A lo mejor Se le quitaron Las ganas De jugar Con nosotras Y Y pues ya O sea ¿Qué vamos a hacer? Pues sí Aparte no tiene nada de malo O sea Él está jugando Algo que Que quería jugar Desde hace tiempo Pues ya Vale verga Me bajó un poquito La cámara Porque me veo muy Muy chaparra Ah Tiene ¿Qué comes, pollo chimichurri? Para la otra Que se ponga a decir De que De que lo cambié Por reverse Si no has jugado No lo eres Mi amer Krista 64 Serán En Krista 64 Bang Bang Si no has jugado No lo eres ¿De qué hablas? Una noche más Y copas de más Tú no me dejas En paz De mi mente No te vas Aunque sé que no debo Amiga Pero te contestó No te contestó Aldo A mí me dijeron Que él dijo Que sí iba a jugar Es la cazadora Es la cazadora Reparemos Reparemos Ah, sí Ya se fue a la verga Está conmigo Está conmigo Está conmigo Llévate al lado Al noroeste Al noroeste Pati Hey, ya voy Ya me Pati noroeste Ese no es el noroeste Hola, Lamián Larga No sé dónde está el noroeste Güey No, Pati Se me está buggeando Digo, se me está laggeando Ay, que diálogo Vive la gente Paula Ay, pinche de subie A la verga ¿Yo qué hice? Es que no me dejaste pasar Y me detuviste con tu cuerpo Y me pegó la hacha No, mandame Yo con dos hachas Puta La killer Ah, puta killer Me dice Fabio Me dice Fabio Molly, dile a Nesu Que es mi crush Y por qué no vas tú A decírselo Sí, por qué no me dices A mí me gustan Los hombres directos Pero, mira A mí los hombres que me cagan Son los que mandan A sus amigos Ay, pero mandaste a Molly ¡Me cagas! Gracias empanadita Luis No, ayuda Shoko, si me escuchas Shoko, ve por Nesumi Por favor ¿Va alguien por ti, amiga? A mí me gustan mucho los hombres que me depositan dinero Hola ¿Qué pedo? Un hombre Ya está Nada más terminamos esta partida Y ya dura como 5 o 10 minutos ¡Ay, no mames! Saldo, te llevamos esperando desde las 9 ¡Vete a la verga! Amiga, estaba en un mundo posacopal Pues está bien Ahora nosotros estamos en un mundo Corriendo de un asesino Espéranos 10 minutos o menos ¿Puedo ir a jugar con el de mejor? Hijo de tu puta madre Adiós, amigas Piense Adiós ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé que no debo Que se va a ir a jugar Madre puta hombre ¿Entonces no vamos a jugar? Pues no sé Oigan, nadie fue por Nesumi ¿Nesumi no fueron por ti? Amiga, no sé por qué no fueron Estaba conmigo Me dejó Pero me volvió a colgar Puta madre, vaya por Nesumi Güey, yo estoy cerca de esta Es que alguien me dijo ¿Por qué no me lees? Y le empecé a decir Y me mató ¡Ay, puta madre! Está conmigo, güey ¿Qué acá? En un mundo De la verga Gracias, Nancy Te quiero mucho No vayas a quedar Que me valoras ¡Nyancy! Soy Taipé ¡Tírame el palo, puta! Tíramelo ¡Tírame el palo, tíramelo, tíramelo, tíramelo! Son trans, adiós Amigas, estoy terminando otro motor ¡Me dejó! ¡Porque soy muy perra! Bien Atrás de ti, pati Pati, pati, pati Espera, ibas bien aquí ¡Ay, ya te vi! Púrame, amiga Yo casi termino O sea, me dejé a la mitad Eso Fueron por Ñancy Son troco loco Son troco loco Adiós ¿Cómo? Ángel, muchas gracias ¡Lala! ¡Muy, ese canto es tuyo! ¡No, es de la asesina! ¿Cómo es el memento de la nueva, así? Pero no trae la skin Ah, no, no, ya sé Pero lo puedo buscar en internet Está conmigo, está conmigo Ok, tenemos que ir para uno de por allá Está conmigo, está conmigo Tranquilas ¡Ay, ya vi! No, yo no Yo no estoy buscando un pito grande Si tienes la cartera grande No, la verdad es que no soy interesada Yo lo traté de hacer una vez y no pude ¡Ay, ay, ay! Está conmigo Creo que me perdió Ah, vi otra persona Creo que es el show ¡Ah, es Sumi! ¡No mames, es tu último! ¡Estoy listo listo! ¡Es Sumi, es Sumi! ¡Corran a Sumi! ¡No! ¡Nunca hay Paulette! ¡Pilette! ¡Qué verga! ¡No mames, no le hizo nada a la linterna! ¡Literalmente se quedó! ¡Me bajó el spin! ¡Mira, metí! Te va a hacer memento, amiga ¡No mames! ¡Trae hija de la luz! ¡Cuidado! Ya no sé, se te acabó tu pretty privilege Se acabó el pretty privilege ¿Viste la primera a la que mataron? ¡Vos es lesbiana! ¿Cómo no va a tener pretty privilege? ¡Pero por eso deberías de tenerlo! ¿Todas somos mujeres? Digo, porque es mujer y no le gustan las mujeres Sí, es con puntos, amigo ¡Reparen, reparen! ¡Está conmigo, reparen! ¡Va! ¡Vamos a buscar otro motor! ¡No mames, aquí tengo motor! ¡No, no, no, no! ¡Tengo Paulette aquí! ¡No, soy pendeja, Dios! Me voy acercando a ti, ¿va? ¡No, sí, bueno, sí! Bueno, es mi primero, no pasa nada Es que pensé que había palo de aquí Vieron el caso de Paulette La niña que desapareció y la buscaron Pasaron 10 meses y estaba tirada atrás de la cama No pasaron 10 meses, pero sí ¿Cuánto fue? No me acuerdo Pero no fue tanto Porque todavía estaba O sea, estaba supuestamente entre el colchón y la base ¡Chinga, qué madre! Pero fue fake, ¿no? Obvio, porque cuando estaban investigando Obviamente checaron todo y no estaba Entonces, básicamente, cogieron el cuerpo Por eso todo el mundo se indignó muchísimo con ese caso Porque obviamente lo pusieron Listo, amiga ¡Vámonos a curar del otro lado! Sí, sí, sí ¡Maldita sea! Estoy tan enojada que voy a comer Mejor baja, Shoko, quédate aquí Yo me voy a reparar por acá Ay, bueno, voy por Shoko Tú, tú repara Sí, sí, sí O sea, según yo fueron como 15 días o algo así, ¿no? Ah, dice que fueron casi 10 días ¿10 días? Ah, o sea, los 10 días ya estaba ahí Es como, ajá, Simón Ay, pues... ¿Y cómo se dieron cuenta los 10 días o Lía? Amiga, no Supongo que sí, o sea, pero es que el punto, amiga Es que obviamente fue un caso mediático Que todo el mundo estaba buscando ¿Cómo no se iban a dar cuenta que estaba ahí el cuerpo desde el inicio? Entonces, obviamente lo plantaron Y pues por eso dicen que fueron los papás Porque justo no Lía No se había dado cuenta gente Mis huevos ¡Hola, vergo! ¿Pero a cuánto tiempo empezará a oler un cuerpo? Según yo luego, luego Dicen que a los dos días ya empieza a oler Ah, sí, es cierto Dicen que los invitados y el muerto No, que el arrimado y el muerto a los tres días apestan Ajá O sea, según yo, como a los dos días, tres Entonces, obviamente, sí estuvo, o sea, 10 días ahí Es imposible que no lo fueran a oler Estoy aquí al lado de Shoko Voy por él Ok Tú repara Pues estoy tratando de reparar Pero es que la tipa ¿Sabe dónde estoy? Ya me vio Me lo voy a llevar del otro lado Si es que puedo No, ya va yo, verga No, no lleguen Ay, tengo fajador Qué idiota soy Siempre se me olvida ¡Puta madre! No, soy pendeja Es que creo que dejamos los tres motores de acá Y uno del otro lado Porque literalmente yo nada más veo que se pasa de aquí a allá María, sí Es que, ¿sabes qué? Por eso se me olvidó que me tenía que haber puesto de llamo Así me doy cuenta de eso Amiga Sí ¿Dónde está? ¡No la veo! ¿Ah, ya? ¿Le hizo memento? Ay, Dios, con razón Con razón la escuchaba Pero no la... Amiga, ¿me curas? Sí, sí, sí Ya te vi Estoy ahí todo derecho Ahí viene Ah, no Ya te vi No, ahí viene, amiga Me la llevo, me la llevo Voy a tratar de reparar Hola, salúdame Hola, Adolfo Ay, verga, sí me dio ¡Puta madre! Ay, no, amiga No te voy a poder bajar Literalmente esta vieja viene... Está medio campeando ¡Ah, estoy tonta! Amiga, tú puedes, tú puedes Haz tiempo, haz tiempo, haz tiempo Necesito cinco minutos Cinco minutos, puti Amiga, ¿cómo te vas cinco minutos? Estás viendo No, hombre No había manera, güey ¡Ey! Hola, Shalom ¿Qué tal? Oigan, ¿la gente que juega de asesino No es muy solitario Y no tiene amigos? Sí ¿O por qué juegan de asesinos? O sea, ser asesino está cool Pero, o sea, tío Ya depende del rol que te guste A mí no me gusta, la verdad No me gusta porque me siento Muy solitaria y muy pendeja Molly, ¿qué piensas de lo de Vanguard? Ya la gente anda intensa No sé qué es eso Como que qué culera Que tiene de malo No tener amigos Amiga, es tu momento, Daz Vamos a curarnos O tú tienes con qué curarte, ¿no? No, no, no Ya me lo acabé Pues ven, ven, ven Vamos a sacar a la esquina No, ya sabe dónde estamos, amiga No, 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 sabe, mira Amiga, yo... No, sí, 100% ¡Corre, corre, para allá, para allá! No, no, no nos vieron Así, ya, no Sí Amiga, separadas al nacer ¡Hay que hacer nunca la venta, Pati! Yo me quedo aquí Ok Tú puedes, Pati Media hora, ¿eh? Va ¿Necesito? Media hora, Pati Media hora, Pati Bien, Puti Lo tienes todo ahí para aguantar Voy otra vez Gracias a los que están siguiendo el canal ¡El jarabe, Tapatío! ¡Ah! No mames, Puti Apenas vine a tocar el motor Me metió el pie, güey Me metió el pie, puta madre ¡Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Opératela, pero ve con un muy buen cirujano Porque hay unos que quedan como nariz Como de chuponcito Ahorita vi un video de De Hot Spanish, creo que así se llama De ese De que se dicen una cosa tras otra Y una chava no mames tenía la nariz Como los de la película del Grinch Vete a la verga Era un video en el que se supone Que entre parejas se tienen que tirar Y ella le dice, se siente que todos Los que están a tu lado es por puro interés Incluyendo Melissa la morra Y vi en los comentarios que decían Que se siente venir de Villaquien Que chiquete cunera No mames, sí, pero O sea, con quien habrá ido para que le quede la nariz A mi me gustan los hombres Con nariz de Villaquien, pero natural No operada Pero es que natural no se ve mal Porque se ve natural Ay, soy pendeja Me asusté Ah caray, pero como le damos la firma Soy pendeja No, me mento Soy pendeja He muerto Y la media hora de Paty Amiga, duró dos minutos menos Lo siento por no aguantar tanto un punto Pero meto en el EO No, Choco Es correcto Pues ya estamos Vamos a jugar con el EO Vamos a jugar con Aldo de Villaquien En un año Que está en solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Jalaremos La bella luz de la 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 luz de